Ah... Ella escribirá sobre esto en su diario. Ah... Bueno, déjame pensar. Sí, piensa, piensa, sigue, sigue. Piensa, piensa, ignora, sigue. Piensa, 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 piensa. Dime, ¿cuál es? Es Podman. Mi canción. ¿Y cuál es? Es Podman. Ya sé, ¿cuál es? Podman. La canción. Sí, correcto. ¿Es tuya? Sí. No, es Podman. Estoy confundido. Ah... Mi canción favorita lleva como título es... Podman. La canción. Ah... Entiendo. Ah... Ah... Sigi. Ah... El buzón es... Podman. Y el letrero también. El globo azul. El mes de abril es... Podman. 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 Los dulces de Sigi son... Podman. El canto del pájaro es... Podman. Todas las calles y también tus pies. Y todo lo que dijes... Podman. Oh... Todo pertenece... Podman. Y... y... Todo lo que puedo ver... Oeste, Norte y Sur... Yo acaricio... Lo que es... Podman. Stingy. Y soy... Podman. Oh... Y esta intervención musical... También es... Podman. El suelo y el techo es... Podman. Tus sentimientos también... Nunca lo olvides... Todo lo que veas... Podman. 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 Si que quede claro... Soy Podman. Ah. oooo. y... 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 Ti...